Noticias Caracol Así se expresó uno de los 38 implicados en el caso conocido como la Operación Discovery cuando era trasladado desde la sala del primer tribunal colegiado del Palacio de Justicia de Santiago, donde se conoce dicha medida cautelar por razones de espacio. La medida coercitiva fue aplazada para el lunes 14 a las 11 de la mañana, mientras el fiscal Iván Félix expresó que la jueza Liberti María Polanco acogió el pedimento de los abogados de la defensa de que le entreguen el expediente impreso y no en una memoria USB como lo hizo el Ministerio Público. Que el Ministerio Público en un pendrive, en una memoria, notificó al tribunal y a cada uno de los imputados los medios de prueba. En ese sentido, nosotros no estábamos de acuerdo con la decisión de la jueza, pero ya ella falló. Toda vez que solamente debían haberlos impreso ellos o verlo en una computadora, que sabemos que la usan a diario, y se suspendió la audiencia para el día lunes a los fines de que se le dé cumplimiento a esto. Mientras, los abogados, algunos de los implicados hicieron varias peticiones, incluyendo recursos de oposición, evaluaciones médicas para algunos imputados, entre otros pedimentos. Lo que solicitamos en el día de hoy, en el caso particular de imputados que nosotros representamos, es que lo llevaran a una evaluación médica porque él sufre de epilepsia, pero además de que la prueba le sea notificada, pero no en un pendrive, sino físico, que hagan esa inversión, porque nosotros no podemos sentarnos ahí en la carcelita, durar tres minutos con cada imputado. En tanto que el abogado Isidro Román denunció que los detenidos están siendo sometidos a maltratos y se encuentran en condiciones infrahumanas. No es la realidad lo que el Ministerio Público ha dicho. Hay gente en esa cárcel que se ha muerto. Y para pasar una pirina ahí, hay que traer al presidente de la República, Luis Abinader, para que la pase. Y ese médico que está ahí, eso es mentira, ese médico es pobre, no puede atender a nadie. Ahí no hay médico para nada. Esos presos son peor que un perro de la calle. Hoy está la hora que esos presos no han comido, o lo único que se han tomado, un vasito de leche. La audiencia de medidas de coerción de la operación Discovery se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, donde la Fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo. Desde Santiago... La Fiscalía de Santiago 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 de